Videojuegos, consolas, ordenadores, deporte, música, rol y sobre todo, juventud. Todo ello lo pudimos ver en la segunda parte tecnológica de la Nufía el pasado sábado, un evento que albergó a cientos de jóvenes en las instalaciones del IES la Nufía y que contaron con infinidad de horas de diversión, pasando desde todo tipo de videojuegos de cualquier plataforma hasta los clásicos torneos de FIFA TecnoLol e incluso el lanzamiento de consolas estuvieron presentes en una jornada totalmente juvenil. Además, gracias a Dragonet, disfrutamos de una alta calidad de conexión debido a su banda ancha de gran capacidad. Pero no solo esta LAN estaba compuesta de software, contamos con la presencia de los viejos roleros nunca mueren que, con un rotundo éxito, organizaron diversidad de partidas de juegos de mesa de rol con los más jóvenes. Por otro lado, sudamos la camiseta gracias a los equipos de Jagger Titanes de Benidorm y Dragos Storm de Alicante que aguantaron horas y horas practicando este curioso deporte junto a todo aquel que quiso participar. Por si fuese ya poco, presenciamos una estelar y divertida actuación de Gaby Martínez que dejó a más de uno boquiabierto por su espectacular beatbox. Pero sin duda alguna, los protagonistas fueron los jóvenes que se desplazaron desde toda la comarca y alrededores a pasarlo en grande al anunciar que, una vez más, vuelve a conseguir un lleno hasta la bandera en su segunda parte tecnológica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!